Y en esta montaña rusa que sigue siendo la Argentina en las últimas semanas, los días que pasaron fueron intensos también, con medidas que sorprendieron en algún punto, como fue la que asumió el gobierno nacional allá por el día domingo. Esta cuestión bastante singular, bastante extraña, de difundir un decreto el día domingo, con la decisión de imponer el cepo cambiario y de principalmente obligar a los exportadores a rendir el dinero, traer las divisas en cinco días y no en diez años, como era hasta el momento lo que había provocado una fuga extraordinaria de capitales. Lo llamativo fue que se haga el domingo, en el marco de un River Boca también, creo que no es un dato menor, se trató de apaciguar la medida en el medio de la atención centrada por gran parte del país en un partido de fútbol. Pero también vale mencionar y también dimensionar lo que significa esta medida, porque cuando se hacía el balance o cuando se hace el balance de la gestión de Mauricio Macri, generalmente los partidarios son los que incluían el fin del cepo como una medida muy positiva, que había asumido esta gestión, que debutó gubernamentalmente allá por diciembre de 2015 y que parece que se le vence a finales de este año también su gobierno definitivamente. Digo, lo que se imponía como un logro no pudo ser sostenido en el tiempo y antes de retirarse, porque si se repiten los resultados electorales de las PASO ahora en octubre, evidentemente habrá llegado al fin el periodo de Cambiemos, antes de retirarse, digo, termina dando marcha atrás con lo que había sido un logro. Entonces, en la franja de los logros, en la franja del haber, queda realmente poco para destacar de esta gestión nacional. Lo cierto es que la medida llega casi de forma obligada y llega de manera tardía también, muy tardía, porque ya se redujo el tesoro, porque el país se endeudó, porque la situación se fue agravando, hasta tal punto que se hacía una obligación, tomar alguna medida que garantice la gobernabilidad en un contexto en el cual el dólar se había vuelto a disparar, en un contexto en el cual parecía todo muy complejo de sostener, ya no hasta diciembre, sino hasta octubre, fecha en la cual se realizarán las elecciones generales. En principio la medida tuvo buena repercusión en los mercados, el dólar se estabilizó, en torno a los 57, 58 pesos, y eso es lo que ha marcado esta semana, más allá de algunas noticias muy negativas, como la caída de las acciones de YPF a un piso histórico, el piso histórico desde la reestatización. Pero al menos, insisto, para la mayoría de los argentinos, los que tenemos que ir a diario a cubrir las necesidades básicas, al mercado, al almacén, bueno, por lo menos esperemos que se estabilicen un poco los precios, que haya un poquitito más de certidumbre para todo el sistema económico. Y viniendo más aquí, en el territorio, sorprendió sobre el cierre de la semana pasada un comunicado de parte de intendentes y presidentes comunales del PJ, que le reclamaron enérgicamente al gobierno provincial por las deudas en materia de obras menores, hablando de discriminación, con un discurso muy fuerte, que no habían tenido hasta el momento, en estos 12 años de socialismo, de frente progresista en el poder, al menos de manera homogénea, al unísono, como se dio en este caso. Y llama la atención que sea en este contexto, está claro que la economía aprieta en todos los niveles, en la provincia, en cada municipio y comuna, sobre todo por el aumento de los gastos en materia salarial, con la vigencia de las cláusulas gatillos, y la reducción de ingresos por caída de coparticipación, y por caída también de recaudación propia. De esta manera, mientras aumentan los gastos, aumentan las exigencias, aumenta la demanda social, caen los ingresos y todos hacen malabares para ver cómo cubren las cuentas. Por eso también creo que en ese contexto se entiende bastante más esta decisión de los gobiernos peronistas de Santa Fe de salir a reclamarla a la provincia. Hoy fue el turno de hacerlo por la Municipalidad de Venado Tuerto, que mostró papeles, mostraron las cuentas que rindieron, y reclamaron algo así como 60 millones de pesos de atraso en conceptos de obras menores para distintos trabajos. Seguramente llegará la respuesta provincial, se habla de una rendición de cuentas tardía, que se produjo hace pocos días. Seguramente eso lo estaremos charlando en minutos nada más con Agustín Ferrer, que es el coordinador de Gabinete del Municipio, y uno de los que estuvo al frente de esta conferencia de prensa, que fue dura, que fue en duros términos, realizada por parte de funcionarios municipales. Y también en este programa vamos a estar dialogando sobre la situación de la industria, que celebró su día esta semana, y que obviamente estamos todos expectantes de que pueda reactivarse. Claro, el contexto no parece sencillo, por eso vamos a estar hablando sobre esta realidad. Esto es La Cocina. Para que la realidad no sea tan cruda, vamos a los títulos y venimos. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez, la que publicó el diario de ayer. Mi corazón vive y muere de amor y soledad. Mecan Ferretería Mecan Bulonería Mecan Herrajes Mecan Servicio Técnico Mecan Una empresa venadense con presencia local y regional Mecan 12 de Octubre 626 Teléfono 43-2500 Venado Tuerto Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquine a la Express Jugá Sortea en el acto y listo Jugala en la red de agencias oficiales. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe Más información. Más participación. Más comunicación. Más democracia. Muy bien, nuevo bloque de la cocina y estamos ya con el primer invitado, en este caso con el presidente de Crisex, Ariel Razia. La excusa es hablar, obviamente pasó el día de la industria, pero también para hablar de la situación general que afrontan las empresas en nuestra región, en este contexto tan complicado en el que parece que nadie se salva. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto que nos hayan invitado a participar. La realidad es un contexto complicado. Esperamos que prime la concordia entre los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, para lograr los acuerdos necesarios. Yo creo que hay que priorizar, estabilizar la economía del país, también para poder tener un mediano rumbo hacia dónde poder enfocar a la situación de la producción. Ya se sabe cómo es de situación, digamos, la utilización de la capacidad instalada prácticamente en el país ronda un 50-52%, o sea que prácticamente la parte productiva, industrial, metalúrgica, hoy a la mañana estuve leyendo el último informe, ronda el 52%, con caídas muy importantes en la parte interanual dentro de lo que es provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba, que por lo que tengo entendido es lo que incide muy mucho en todo el tema de autopartistas. Y dentro de las dos provincias, también que estamos en una situación relativamente con menor caída, están entre Río y Santa Fe con alrededor de un 2% en la parte interanual. Está claro que todo el último tiempo fue complejo, con bastante incertidumbre, con las tasas que se hacía imposible acceder al crédito, con un mercado interno reducido, y le sumamos ahora la última devaluación y esta incertidumbre generalizada. ¿Cómo se transita este tiempo? Y con suma precaución, hubo, tengo conocimiento en contacto con empresas locales que tenían, por ejemplo, previsto tomar personal, que habían hecho incluso entrevistas laborales pero definieron hacer un stop, un esperar para ver qué acontece. Creo que sí o sí, sea quien sea electo, creo que tienen que generar políticas para la parte del mercado interno, ya sea en la parte productiva, porque hay una realidad que hay una ausencia de la parte crediticia para créditos de inversión, además con tasas exorbitantes que también complican, por ejemplo, para quienes hacen ventas diferidas, con valores diferidos, que también que si tienen que ir a negociarlos al banco, después por ahí lo que tenían contemplado como una ganancia termina perdiéndolo en la parte de la negociación. Me imagino que para ustedes lo que apuestan a la producción debe resultar realmente penoso ver cómo en un sistema ganan los especuladores, digo, y aquel que asume riesgos, que da trabajo, que intenta producir, termina teniendo todas las reglas de juego en contra, ¿no? No, sí, la realidad yo creo que tarde o temprano gane, quién gane, si continúa el actual oficialismo y que es muy posible que haya un cambio de gobierno debido al resultado de las PASO, creo que sí o sí yo creo que va a tener que haber unas cuantas reformas a nivel general, yo creo que desde la parte impositiva, la carga impositiva sobre las PYMES está rondando alrededor del 47, 48%, que no es poca cosa, también creemos que querramos o no querramos, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo datan de la década del 70 y ha avanzado muy mucho la tecnología, ya se habla de desaparición de actuales puestos ahora o en muy poco tiempo y generación de nuevos que no están pensados todavía, yo creo que sí o sí se tiene que ayornar en lo que es las relaciones laborales, eso no quiere decir que haya quitas de derechos. Sí, es un tema bueno, complejo que será de estudio en todo caso del Congreso en su momento, pero digo, esta cuestión de que producir cueste tanto. Exactamente, porque por ahí vos ves que no puede acceder a un financiamiento si querés hacer una inversión o de ampliación de tu capacidad de producción y también por ahí que no haya también para quien quiera hacer una inversión de producción o que ya sea vinculada a los sectores productivos que tengan una ausencia de líneas crediticias también no es entendible, digamos. ¿Y qué pasa con los que exportan? Digamos, ahora con la devaluación, con el aumento del valor del dólar de alguna manera para nosotros, las condiciones son mejores o en realidad también aumenta tanto el costo de producción que no cambia. Bueno, por ahí sí en algún grado de medida los beneficia pero también los otros días hablando con una de las empresas locales que exporta mucho dice, pero hay una realidad, nosotros vendimos pero tenemos que reponer materia prima por más que me aumente el dólar tengo que reponer como el material es de acero está dolarizado también le aumenta el costo de la materia prima y dice, por ahí a veces nuestros compradores del exterior cuando se enteran que hay devaluaciones hasta por ahí nos preguntan a ver si le podemos bajar un poco el precio o sea, que también es un equilibrio ahí moderada la situación obviamente yo creo que se tiene que fomentar el tema de la capacidad exportadora de nuestro país si no me equivoco un dato que nos había dado el secretario de Comercio Exterior de la provincia que debería haber a nivel provincial hay potencialidad para que unas 1700 empresas tienen potencialidad de exportación pero solamente creo que hay alrededor de 600 o 700 que exportan o sea, que hay que generar políticas ya sea macroeconómica a nivel país también dentro de la provincia también la provincia viene haciendo algunos programas que por ahí también acompañamos desde la cámara como es el programa primero de exportadores donde le hacen un asesoramiento a empresas que nunca han exportado y hacen una capacitación en comercio exterior y le brindan un estudio de mercado sin costo desde el Ministerio de Producción Hay medidas que son muy recientes como lo del CEPO que lleva horas casi nada más de todos modos ¿pudieron analizar internamente si afecta o no afecta al sector en algún sentido? En forma local no he tenido ningún comentario en particular espero que no y creo que había escuchado también que el Ministerio de Economía se hacía algún planteo por las pymes que por ahí tenían inversión en los fondos comunes de inversión que iban a tratar de subsanar ese tema para que puedan tener la disponibilidad del dinero como estaba previsto Claro ¿Hoy por hoy la situación es similar en todos los rubros de la industria o algunos presentan situaciones más convenientes que otros? Sí, hay algunos que obviamente hay nichos de mercado interno que están muy bien hay empresas locales que por ejemplo están vinculadas al sector petrolero y a vaca muerta y bueno tienen producción garantizada por un tiempo prolongado y bueno después hay algunos nichos puntuales de mercado de empresas locales que están trabajando bien pero son muy puntuales después a nivel general es una situación relativamente pareja para el resto de las empresas digamos que pareja para abajo digamos digamos que la estamos luchando un poco día a día y bueno esperando que esto en algún momento dé un quiebre somos conscientes que todavía creo que por más que haya un cambio de gobierno en diciembre creo que la situación es un panorama que vamos a tener complejo por unos cuantos meses más es decir acá no va a haber soluciones mágicas ni inmediatas de ninguna forma sí, sí otra cosa que no se ha visto de parte de los candidatos propuestas concretas para ver eso fue una digamos una elección sin propuesta esperemos que en estas elecciones próximas para octubre se den a conocer las propuestas que tienen ¿y el sector qué espera concretamente? bueno planteabas algo en el comienzo el tema de la carga impositiva pero ¿qué otras medidas ustedes ven que serían necesarias de aplicar en este momento? nosotros desde ya o sea una reforma impositiva que aliviane la carga tributaria de las empresas sería muy importante también otra la carga por ahí de para la generación de empleo sería muy importante tener una disminución cuando uno toma personas nuevas y que las va capacitando que haya medidas de promoción para generación de empleo y también para el sostenimiento de las pymes digamos hay pymes medianas grandes que tienen acceso a herramientas que por ahí las pymes chicas que estamos hablando de 10 empleados o menos por ahí no tienen ese acceso yo también buscaría que haya un fomento y un apoyo muy importante ese tipo de pymes que son por ahí las que pueden llegar a dar un salto competitivo cuando tienen políticas adecuadas del sector así que esperamos tanto a nivel provincial y nacional por todo acompañamiento provincial y municipio también bueno y se viene una distancia seguramente de cambios en todos los niveles digo también eso genera un poco de expectativa esa es una realidad a nivel municipal y provincial ya lo sabemos y es muy posible a nivel nacional que acontezca así que vamos a tener un escenario de vinculación de todos los actores nuevos también esperemos que haya muy buen diálogo y que prime la digamos la la certeza de que va a haber diálogo para generar políticas a mediano y largo plazo que creo que son necesarias para poder llegar a desarrollar nuestro país y que haya consensos mínimos digamos sería muy bueno y saludable que se establezcan algunas políticas o metas de corto y mediano plazo y quien esté en el gobierno se lleven adelante decías que a nivel nacional hubo una ausencia casi de proyectos de propuestas para el sector a nivel provincial y municipal que ya tenemos gobiernos electos durante la campaña tuvieron reuniones acercamientos con quienes terminaron ganando digamos que les hayan hecho algún planteo puntual alguna promesa a nivel municipal estuvimos con todos los candidatos a nivel provincial asistimos a la mayoría de las reuniones que nos pidieron actualmente tenemos un muy buen vínculo con el actual gobierno provincial desde el Ministerio de Producción Secretaría de Industria y la Secretaría de Comercio Exterior que digamos es lo donde estamos más vinculados y con la futura gestión a nivel provincial bueno creo que vamos a tener lo hemos invitado por ejemplo para la cena que vamos a hacer el día 14 al gobernador electo no tenemos confirmación si va a estar o no está porque creo que tengo entendido que viajó al exterior y creo que está regresando alrededor de esos días pero bueno no tenemos una confirmación también tenemos invitación a nivel autoridad a nivel nacional pero también no tenemos también ningún tipo de confirmación si bueno son días complicados la verdad que sí quería resaltar que a nivel en la cena y la industria homenajeamos a la trayectoria la firma Overti Hermanos porque este año están cumpliendo 50 años de vida que no es poco porque han sorteado diferentes tipos de gobierno y muchas situaciones económicas del país me imagino 50 años sí y también hacemos la presentación de la firma que va a ser recibir el premio en mérito industrial en el almuerzo de FIFA el viernes 20 de este mes en la ciudad de Rosario que es la firma Albert Iron que es una de las peorenas en el tema petrolero y vinculado al tema de Vaca Muerta ¿con qué ánimo con qué clima se organizó la fiesta este año se está organizando? digo no porque la coyuntura también lo lleva seguramente a estar inmersos en la preocupación permanente pero también con la por qué no con la necesidad de celebrar ¿no? sí digamos en algún momento siempre se llamaba fiesta y después cambiamos el título por cena de la industria la idea es conmemorar y tener un día de encuentro y de confraternidad con los demás colegas industriales obviamente con una expectativa que esto cambie en algún yo creo que a corto plazo no va a ser y teniendo la expectativa de que esto tiene que cambiar y que se comiencen a generar las políticas a nivel nacional para comenzar a producir digamos y ya la referencia que tenemos es que la capacidad está alrededor de un 50% de la capacidad instalada de uso de las actuales fábricas a nivel nacional o sea que producir se puede producir se necesitan las reglas de juego claro para llegar a producir más en día y un mercado interno muy golpeado exactamente es una realidad incluso uno lo ve a diario en la ciudad porque más de una vez voy a decir ¿qué pasa? parece un fin de semana y es un día de semana tipo 9, 10 de la mañana y ve calles medias principales medias muy tranquilas digamos si no hay consumo interno es difícil que se pueda vender lo producido es básico es así y obviamente creo que también si bien por ejemplo dentro del gremio metalúrgico creo que hacía como muchos años habían tenido una buena paritura este año obviamente creo que se va a abrir alguna posibilidad de negociación estimo entre la cámara que representa la parte empleadora y la parte de los gremios pero si o si a lo mejor se habla más a fin de año obviamente habrá algún tipo de acuerdo de acuerdo claro porque bueno esta evaluación complicó todo el mundo complica las empresas pero también complica a los trabajadores la parte de los gremios es una realidad digamos que lo se achica el margen para todos sí, sí, sí digamos se achica el margen del bolsillo para la parte del empleador que también tiene que abonarle a sus empleados y bueno viceversa también entendemos que el empleado cuando va a comprar también las mercaderías para vivir diariamente también tiene una afectación en el bolsillo porque también nosotros lo hacemos y uno se siente a diario esa carga y hablando de la cuestión de empleados de personal decías contabas al comienzo que algunos que tenían proyectado incorporar nueva gente ahora hicieron un stand-by hay muchas empresas que hayan tenido que despedir ustedes deben conversar esto en la comisión mira por lo que tengo entendido la mayoría estamos aguantando soportando la idea es no tratar de despedir porque cuando una empresa genera un puesto laboral y lo tiene calificado de acuerdo a lo que tiene que hacer en su proceso desprenderse también es un costo importante porque después reemplazarlo o generarlo de vuelta al mismo puesto pero también hay una realidad que también por ahí a veces si hay una conjuntura muy importante por ahí no te queda otra que es una variable de ajuste pero por lo que tengo entendido prácticamente no ha habido reducción de personal lo que sí por ahí hubo reducción de horas extra no reducción de jornada laboral y bueno esperando un poquitito que cambie un poco la situación salvo algunas empresas grandes que bueno hace un tiempo ya hicieron algunos despidos importantes en la ciudad sí que fue el año pasado más que nada más que nada el año pasado hace poco que asumiste en la Crisex con qué ya que estamos te pregunto con qué objetivos institucionales digamos cuál es un poco lo que te llevó a asumir este desafío bueno venía participando de la comisión ya hace unos cuantos años hacía cuatro años que estaba en la secretaría fui dos años secretario del ingeniero Martín Bonadeo y dos años del ingeniero Alejandro Antonellini un poco fue qué sé yo un desafío también de que hemos integrado la comisión y creo que un poco es tratar de consolidar un poco más la actividad institucional si bien se viene haciendo desde unos cuantos años tenemos un desafío un proyecto que era a través de un fondo provincial para parques industriales que es una gestión en conjunta con el municipio de la terminación de la sede que tenemos iniciada en Copaín Cooperativa Parque de la Victoria que habíamos tenido una donación del terreno de Copaín y después la firma conformados metálicos donó la estructura pero falta el resto que es importante y lleva unos cuantos pesos encima entonces en un diálogo en su momento cuando vino en el 2017 Emiliano Pietro Padoro que era el anterior secretario de industria le hicimos un planteo en la escena de la industria para ver si podía haber alguna posibilidad y le hizo un planteo de esta herramienta lo hablábamos con el municipio y se hizo un planteo en conjunto con el municipio para terminar la sede y realizar un acceso de bicicenda por toda la calle Alén desde 2 de abril hasta el parque industrial entonces se planteó esa idea fue aprobada está dentro del programa de Promudi nos afectaron varios temas inflacionarios ahora estamos haciendo una actualización de presupuestos para ver si nos autoriza la Secretaría de Industria para que entre en él si bien va a haber nuevas autoridades pero dejarlo para que entre en el presupuesto del 2020 ese es un tema que tenemos encaminado también otro otra actividad que ya la teníamos encaminado durante la gestión de Alejandro Antonellini que era en forma conjunta con el municipio y la nación es para equipar un aula de capacitación es un equipo de videoconferencia que a través del programa Ciudades para Emprender el año pasado hizo la presentación en el municipio y bueno le fueron asignados los fondos ahora nosotros estamos terminando de ajustar para que se realice esa transferencia para adquirir ese equipo y bueno y de por sí también con el municipio veníamos hablando para las pequeñas empresas a nivel local de generar una nueva área industrial con el tema de tener una mayor accesibilidad a la tierra el parque ya está casi colmado en su espacio tiene una realidad que el parque el Copaín actualmente tiene prácticamente si bien ha hecho creo últimamente un nuevo loteo está prácticamente colmado y creo que ellos están estudiando en hacer futuras inversiones para ampliación de Copaín pero nosotros también veíamos que hay una serie de industrias que están dentro del ejido urbano que son pymes pequeñas y que tarde o temprano tienen problemas o inconvenientes con los vecinos o los procesos que comienzan a realizar sea de pintura y todo eso ya hay un tema medioambiental también creíamos oportuno la necesidad y esto habíamos hecho un relegamiento por allá en el 2016 2017 de varias empresas de la ciudad que tenían esa necesidad y se hizo un planteo al municipio y bueno el municipio ofreció lo que era el loteo que se llama frente a lo que es el loteo logístico está frente a Copaín de una donación de plusvalía que tenía de 6 a 7 hectáreas y bueno se están terminando las gestiones para que el municipio pueda hacer esa donación de tierra para este uso específico y bueno después obviamente creo que vamos a tener que encarar con el nuevo intendente y el nuevo gobernador en qué forma se hace el tema de infraestructura y loteo de esa área industrial y obviamente lo que pretendíamos era que el valor de la tierra lo termine de definir por ejemplo el consejo municipal porque queríamos que sea un área municipal de desarrollo industrial para pymes bueno te creo que los desafíos no son menores no hay mucho para hacer a nivel institucional sí desde ya son muchos y bueno ¿hay comunión entre los industriales? digamos ¿hay compromiso? ¿envolucrase entre los temas de gestión generales? sí también por ejemplo hay otro tema que estamos trabajando que lo venimos trabajando por ahí primero lo iniciamos un poco interinstitucionalmente entre la cámara de industria el centro comercial el centro regional para el desarrollo fue que la provincia anunció por ahí en marzo para los usuarios de EPE el tema de subsidios en tarifa y nosotros como usuarios industriales que somos de una cooperativa no tuvimos acceso ese subsidio fue de enero a junio de este año no se prorrogó debido a esta conjuntura actual y lo que estamos haciendo gestiones ante la Secretaría de Industria y el Ministerio de Producción también en forma conjunta con COPAIN y las industrias que son electrointensivas es de lograr de que este subsidio baje también para los usuarios industriales en estos días tuve una comunicación con el Secretario de Industria me dijo que en esta semana tenía una reunión con la Secretaria de la EPE y Negri que es el director de la EPE la Secretaría de Energía con la Secretaría de Energía que es Verónica Gese y Negri que es el director de la EPE para ver cómo había venido toda la recolección de información pero que ellos tenían un tema puntual era que era por el tema de los usuarios electrointensivos de la cooperativa de Venado y de Villa Gobernador de Galvez que son las más grandes y donde hay más electrointensivos en el país así que estamos con esa gestión esperemos llegar a buen puerto y si las autoridades futuras llegan a hacer algún tipo de ampliación a partir del año que viene para los usuarios industriales solicitamos que contemplen también a los usuarios que somos de cooperativas porque todos somos ciudadanos santafesinos y el dinero sale del tesoro de la provincia y habla es así Ariel para cerrar repetir el tema de la cena si tanto hay las tarjetas bueno para los industriales todavía por cualquier cosa la cena se realiza el día sábado 14 de septiembre calculo siempre se espera hasta los últimos días miércoles jueves de la semana que viene quienes quieran contactarse se pueden contactar al 433-565 o por mail administración arroba crisex.com.ar de 830 a 12 o si no por ahí si nos conocen que nos contacten que no hay problema que estamos a disposición y lo esperamos desde luego a todos los industriales de Venado y la región que simplemente es un momento para confraternizar y bueno sabemos que el escenario es complicado de eso no hay duda Ariel muchas gracias por tu tiempo no gracias a ustedes vamos a una pausa y enseguida volvemos hola yo soy carlos una de esas personas que no tiene demasiada suerte algunos me dicen fierro otros cheta otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos al principio pensás que naciste marcado que te pasa todo a vos pero desde que tengo cooperación seguros todo cambió encontré el servicio que buscaba con la mejor atención hoy pase lo que pase sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte distribuidor distribuidor abaudraco sociedad anónima agradece a clientes amigos y al personal el apoyo y la confianza recibida en estos 45 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino agrocréditos de asociación mutual de venado tuerto si el campo crece crecemos todos ANSAFE general lópez los trabajadores somos mayoría pero individualmente carecemos de poder por una participación masiva nuestra fuerza radica en lo colectivo ANSAFE general López ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste Checovki ni a la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales muy bien nuevo bloque de programa y en este caso vamos a dialogar sobre un tema que anticipamos en el comienzo este cruce que se viene dando entre los municipios y las comunas del partido justicialista con el gobierno provincial este reclamo por las deudas de obras menores que la semana pasada contó con un comunicado y que en el día de hoy tuvo una fuerte respuesta un fuerte reclamo de parte del municipio de Venado Tuerto con una conferencia de prensa donde estuvo la plana mayor del gabinete entre ellos Agustín Ferrer ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal? buenas noches bueno en principio llama la atención que en este momento salgan con tanta rudeza si se quiere al reclamar y acusar de discriminación y demás a los 12 años del gobierno provincial cuando no había ocurrido previamente por lo menos no de una forma homogénea como se da ahora todos juntos por ahí hay algún reclamo aislado pero ha llamado la atención esta situación ¿por qué se llevó a este punto? bueno porque ya llegó el agua al cuello digamos estamos en una situación en la cual particularmente nosotros si bien siempre hemos reclamado lo que es obras menores lo hemos hecho como correspondía a través de los mecanismos que están dispuestos para ello a través de las notas a la provincia hemos inclusive hablado en el consejo lo veníamos tratando esta semana después del comunicado que salió de varios miembros de varios jefes comunales intendentes del PJ personas varias de la oposición en este caso nuestra pero que responden a la provincia como el senador como algunos concejales también del radicalismo salieron a decir que bueno que si Venado Tuerto no había recibido los fondos en realidad tenía que ver con un problema de Venado Tuerto que no había hecho las rendiciones como corresponde esta es una polémica que lleva un montón de 20 años todo el tiempo yo voy y automáticamente le pregunto al contador que tiene la municipalidad le digo que debemos de rendiciones no debemos nada está todo presentado bueno mandá un correo solicitando que te den por escrito que nosotros tenemos todo rendido y si no que nos den por escrito que es lo que debemos rendir llega el correo en el día de ayer 3 de septiembre donde dice estimado en cuanto a obras menores no adeudan ningún tipo de rendición de cuentas solamente está faltando que salga la resolución que modifique el destino del subsidio otorgado por resolución número tanto por 2.134.000 resolución que depende de ellos no hay ninguna rendición en cuanto a financiamiento ejecutivo no se adeudan rendiciones en el año 2018 se está pagando y deben rendirlo recién en marzo de 2020 en cuanto al fondo federal solidario segundo semestre está rendido recibieron un millón y tanto y se rindieron por saludos cordiales coordinación de rendición de cuentas del gobierno de Santa Fe bien entonces con esa documentación y con toda la documentación respaldatoria de las rendiciones del año 2014 y 2015 que es lo que recibimos parcialmente 2014 se recibió el total 2015 parcial porque quedó sin adjudicarse una pala cargadora por 2.019.516 pesos un mini cargador frontal después todo lo que tiene que ver con 2017 2018 no se recibió entonces no hay se recibió lo que responde a gastos corrientes lo que tiene que ver con las rendiciones que se hacen por toda la otra parte no hemos recibido un peso por lo tanto en primer lugar me parece digamos como te decía nos cansamos esta semana fue no tiene que ver con una cuestión administrativa nuestra sino que tiene que ver con qué hace no voy a decir 12 años porque no es desde hace 12 años sino que más que nada se profundizó a partir de la administración de Lyft ya había habido algunos problemas recordemos que el que dejó todo acomodado fue Obey Obey había dejado rendido absolutamente todas las provincias estaban en cero después a partir de ahí empezaron en algún momento algunos desfasajes año 2008 es donde empieza todo el desfasaje y finalizamos al plazo de hoy con deudas del año 2015 que ya no tienen explicación no tienen explicación porque debemos por ejemplo del año 2016 84 cuadras de cordón cuneta por un monto de 8 millones que era un proyecto importantísimo porque nosotros ya habíamos llegado con pavimento a todo lo que tiene que ver con las obras a los costados de los barrios y con las 84 cuadras de pavimento estaban estratégicamente pensadas para ya meterse en algunas cuadras y a partir de ahí poder generar las troncales para seguir generando desarrollo para la ciudad hoy con 8 millones ¿cuánto hacemos? no, obviamente entonces y algo que es fundamental para destrabar esto no es plata de la provincia hay una ley es plata de los municipios que administra la provincia por lo tanto esto debería ser de giro inmediato y a lo sumo después hacer las rendiciones pero esto primero tiene que mandar la plata y después se rinde así es como debería ser no quisieron hacerlo se presentaron en su momento varios proyectos de ley eso es discutible digamos porque bueno puede pasar que de repente a algún municipio se le acumulen 4 o 5 años de haber entrado la plata sin haber rendido nunca una obra bueno, perfecto paralizarle el pago de las otras obras pero eso no está pasando en este momento entonces no hay justificativo y a mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que en este caso tanto digamos miembros del futuro gabinete municipal o miembros de la futura intendencia y el senador representante que más allá de su color político es el representante político de la provincia de todo el departamento general López en vez de estar haciendo gestiones para traer la plata de todas estas obras de las cuales se le está privando a la gente está fijándose la fecha de los papeles a ver cuándo se presentó o no lo importante primero que está todo presentado pero debería estar haciendo las gestiones para que esa plata porque también el municipio históricamente más allá de las discusiones el municipio históricamente tuvo dificultades para rendirla en tiempo y en los plazos correspondientes a la obra porque ni siquiera las funcionarias está claro ahora se dice que terminaron de rendir las cuentas hace 15 o 20 días esto es así digamos porque también debe haber un plazo lógico administrativo primero que esto no es así y segundo que lo que pasa con este sistema implementado por el gobierno provincial es que cuando por ejemplo no sé está el mini cargador frontal de monto de 2 millones 19 si nos mandan hoy 2 millones nosotros no podemos comprar nuevamente entonces nos mandan la plata ahora y que tenemos que hacer nosotros volver a iniciar expediente con presentación de documentación para cambiar el destino de esos fondos y eso vuelve a llevar su tiempo si vuelve a ordenanza en el consejo exactamente lleva su tiempo pero acá tengo todas las notas de 2014 y 2015 rendición de obras menores de 2014 de lo que es la extensión intermedia de reciclaje tiene fecha 23 de noviembre de 2017 fue recibido el 11 de diciembre de 2017 de 2014 ¿no? ¿no decías? 2015 exactamente con 3 años atrás de 2014 rendición de 2017 estamos hablando de la extensión intermedia de reciclaje que ahí hubo un problema también en cuanto al cambio de los fondos porque no se pudieron usar para esa parte y se usaron para otra parte después tenemos bueno si, si sería engorroso pero están absolutamente todos los papeles y lo de calle Belgrano inclusive que también se había dicho algo tiene fecha esto ya es de obras menores de 2015 pero tiene 7 de marzo de 2018 ahora digo Agustín más allá de esta discusión y el comunicado va respuesta viene conferencia de prensa hay diálogo con la provincia hay un compromiso puntual de envío de recursos bueno porque también hay una realidad que es como esta coyuntura general apremia en todos los niveles así como la provincia estará premiada para cumplir con las obligaciones y lo están los municipios está claro que están todos esperando recibir dinero si, mirá no es volvemos a lo mismo no es responsabilidad nuestra como se ha manejado como se ha administrado la provincia si es plata de todos los benadenses y nosotros queremos terminar la gestión porque hemos presentado todo para que ese dinero ingrese dentro de nuestra gestión como lo hemos hecho nosotros al día de hoy la foto del día de hoy de la economía del municipio es un municipio totalmente saneado es decir tenemos el dinero suficiente para el pago de los sueldos garantizado salvo digamos obviamente preocupado por una situación económica y un contexto que no se sabe que va a pasar y la cláusula gatillo cláusula gatillo 6, 7, 8, 9% de cláusula gatillo no se sabe también eso como va a repercutir en los ingresos del municipio con gente con menos recursos que paga menos impuestos caída de la coparticipación de las medidas que han tomado entonces al día de la fecha nuestro municipio está totalmente saneado inclusive los fondos específicos que van destinados para cada una de las cuestiones los tenemos separados en sus cuentas pertinentes al día de hoy estamos perfectos no sabemos qué es lo que va a pasar entonces nosotros no podemos seguir jugando y seguir esperando a que nos manden la plata a último momento la verdad que me dolería mucho que el envío de los fondos llegue la última semana de diciembre de la coparticipación porque ahí claramente estaría demostrado que tenía que ver meramente con una cuestión política de que los fondos o sea vos pensás que el gobierno provincial está frenando el envío de fondos para dejárselo fresquito a Charera cuando asuma no, no, no yo no pienso yo lo que digo yo no pienso nada yo no pienso nada yo lo que digo es que al día de hoy nos deben 36.325.075 pesos desde el 2015 hasta el 2018 y todo lo que corresponde a lo que es 2019 que si bien pueden decir que no es exigible esa deuda porque falta la documentación no está rendida todavía falta presentar todo lo que tiene que ver con las obras con el proyecto de obra que está ingresando al consejo si es deuda también y si por lo menos debe acercarse el dinero de lo que es la parte que corresponde a los gastos corrientes si que sale ahora en la legislatura tiene media sanción del Senado en total eso debería entrar ahora 74.75 millones de pesos es deuda que tienen con los venenses yo lo que digo es que esa deuda no ingresó esa plata no está no la tenemos no la han enviado y no quisiera ahora está claro Agustín no quisiera que esa plata ingrese la última semana de diciembre porque ahí más allá de la ida y vuelta confirmaría que simplemente se debe de una cuestión política de que jugaron con la plata de todos los venadenses y que lastimosamente todas estas obras que se podrían haber hecho a ese valor va a haber que reconfigurarlas porque claramente no va a alcanzar para ni la mitad de lo que está proyectado acá lo digamos con lo que vos planteás hay un juego de desconfianza mutua parece ¿no? las sensaciones que ustedes desconfían de que la provincia está pisando la plata para dejarse la charela y que desde el futuro gobierno están desconfiando que si la reciben ahora la van a gastar y después no va a estar ¿no? digo pareciera que la cuestión política tiene que ver con eso como una desconfianza mutua mirá más allá de la desconfianza o no o de los pensamientos que cada uno está en su derecho de desconfiar yo voy a los datos reales el dato real es que esa plata corresponde a años anteriores y que tiene que traerse y por otro lado otro dato real es que nosotros no hemos mal gastado ni un peso de lo que ha llegado y todo se ha rendido por lo tanto no tendrían por qué desconfiar y otra cosa importante dentro de esto está lo que tiene que ver con el centro cultural y también es importante recalcar que cuando nosotros quisimos digamos esta gestión provincial ha privado a todos los benedenses de tener un funcionamiento del centro cultural desde hace dos años porque en el 2017 que como bien vos decías yo no estaba pero si ya formaba parte de un equipo de trabajo se presentó en el banco credit cop un proyecto yo trabajaba en el banco credit cop un crédito un crédito para refaccionar el centro cultural la oposición en ese caso comandada por Leonel Charela y Juan Ignacio Pellegrini dijeron no hace falta sacar un crédito a esas tasas que son muy altas visionarios los muchachos veintipico por ciento estamos al 78 es muy alta esa tasa entonces lo que tenemos que hacer no se preocupen en 15 días más allá de si falte o no presentar documentación va a estar girada la plata que corresponde a la coparticipación para hacer el centro cultural 2017 estamos cerrando de obras menores en realidad se comprometió obras menores y después Freire gestionó por su parte adelante a coparticipación bueno no llegó ninguna de las dos cosas adelante a coparticipación si se hizo un millón de pesos no llegó un millón y pico de pesos era muchísimo más lo que estaba pedido finales de 2019 la obra sin realizar y los fondos sin recibir se puede desconfiar de lo que quieras no hay problema la plata corresponde y no es del municipio de Venado ni de José Luis Freire ni de Agustín Ferrer ni de Fabio Fernández Secretario de Hacienda es del municipio de todos los benadenses y las obras están aprobadas y debería haber llegado el dinero deberían estar preocupándose por enviar ese dinero por ver cómo van a ser porque el dinero claramente no lo tienen a toda la deuda que tienen con todos los municipios y comunas deberían estarse preocupando por eso en vez de la chicana política porque en el medio siempre digo hay cosas por hacer y hay un montón de mejoramiento en las condiciones de vida de la gente ¿esto complica el diálogo con la transición que vienen sosteniendo hasta ahora? no debería por lo menos de mi parte no al contrario yo recomendaría dentro de lo que es la mesa porque esto es un problema para la gestión futura yo si en la reunión de transición que tendremos la semana que viene seguramente cuando se vuelva a plantear este tema le voy a decir muchachos esto es un problema para ustedes porque van a tener que volver a rendir tienen 84 cuadras de cordón cuneta que tienen que hacer porque no se puede cambiar el destino de los fondos es decir esa plata que llega por fondos de obras menores y que está aprobada por ordenanza en el consejo tiene que ser implementada para esas cuadras entonces van a recibir 8 millones de pesos no van a poder hacer 84 cuadras entonces eso es un problema que van a tener ellos la pala el mini cargador frontal no van a poderlo comprar con 2 millones vale por lo menos 7 millones hoy ¿qué van a hacer con eso? todo el sistema de bueno la pavimentación es que es un misericordioso pero todo lo que es el proyecto de las puertas de la ciudad la remodelación de calle Alvear todo el paseo de la calle Juan B. Justo si está claro que llega quien le llegue la plata va a haber una reconfiguración de las obras digo porque no digamos más allá de este ruido político que es nosotros no estamos haciendo nada que no nos corresponda estamos exigiendo dinero de los benadenses y nos corresponde en este momento a nosotros porque nosotros llevamos adelante la administración a partir del año que viene esto mismo le va a tocar a ellos con la administración de Omar Perotti por lo tanto no debería haber ningún problema nosotros en la mesa de transición lo que intentamos es brindar la mayor cantidad de información posible trabajar los proyectos que sean en conjunto de mediano y largo plazo y que no se perjudique que esa transición es el largo tiempo que transcurre entre que se va una administración ingresa a otro no sea utilizado para generar problemas sino que al contrario pueda ser utilizado para que ellos se vayan llevando una imagen del estado en el que está y que no pase como pasó en otras ocasiones porque obviamente tenemos también ruidos internos con eso ustedes recuerden como recibimos así nos dicen los más grandes ustedes recuerden como recibimos el municipio nosotros cuando lo dejó de Matías que ni papel ni ganchitos para las abrochadoras teníamos que transición y transición y nosotros acá estamos totalmente abiertos para seguir trabajando ellos también lo están por suerte hay una responsabilidad entendiendo la situación en la que vive la gente y estamos dispuestos a seguir trabajando las dos partes esto es una cuestión meramente administrativa y por supuesto que tiene un trasfondo político que cada uno pelea por sus intereses Agustín aprovecho para preguntarte ¿cuánto ha cambiado en la vida interna del municipio del gobierno todo lo que ha ocurrido con la devaluación digamos esta serie de situaciones que generan una gran incertidumbre en la economía y bueno me imagino que también en el día a día el principal problema pasa por digamos en nuestro caso por una inflación que obviamente en nuestro país que tiene una economía bimonetaria por más que no sea blanqueado oficialmente claramente tiene que ver con eso y por lo tanto una devaluación del alto impacto como ha tenido va a generar una inflación bastante grande una inflación que para el mes que viene bueno que ya se está estimando que hasta fin de año va a ser entre el 55 y 60% según el REM que otorga el Banco Central nosotros creemos que puede llegar a ser un poquito más inclusive la inflación anual la inflación anual pero el mes que viene va a tener un impacto de un 7, 8, 9% no sabemos bien cómo será que eso impacta en la cláusula gatillo y que impacta en los sueldos un municipio que tiene un alto grado de porcentaje de sus gastos corrientes en sueldos porque es un municipio que realiza muchísima cantidad de obra que la obra pública la hace con sueldos que el estacionamiento no lo tiene privado que tiene todo digamos administrado dentro del municipio que se ha hecho cargo de la salud de la ciudad con un montón de profesionales en los centros de salud que se ha hecho cargo de la educación con 36 salas de jardines maternales y que tiene pago de docentes también para ello que tiene muchísimo gasto en todo lo que tiene que ver con las horas de infraestructura a través de un sistema propio y no tercerizado tiene un impacto muy grande por el otro lado el gasto social que se incrementa notoriamente porque la gente que antes venía por un mostrador a pagar de los impuestos hoy va por el otro a pedirte una ayuda esta cuestión que está bastante clara bajan los ingresos porque baja la recaudación propia baja la coparticipación y te aumentan los gastos por la demanda social y por mayores sueldos digamos exactamente es una situación complicada entonces si bien insisto que la situación al día de hoy la foto del día de hoy es una economía estable es decir tenemos la tranquilidad de que tenemos deuda corriente en cuanto a proveedores por un mes de ingresos algo totalmente no tenemos deuda de largo plazo que haya que que complique la situación y por otro lado todos los fondos que deberían estar predestinados para obras específicas están depositados en sus cuentas correspondientes sin ningún problema y tenemos garantizado el pago de sueldo del mes que viene y seguramente también el de octubre ahora si vos me preguntás hoy yo te digo estamos bien y tenemos que llegar bien ahora hace seis meses se ha trato y ya se ha dicho estamos sobrados y tenemos para seguir hay que ver cómo sigue afectando esta situación y creo que la preocupación más grande de todos los municipios y comunas llegan a eso porque aparentemente y además cada una de las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional han influido en las arcas del gobierno de la provincia y las del gobierno de la provincia por supuesto influye en los municipios y comunas en vez de ser el salvataje de arriba para abajo como es en general los de abajo estamos salvando a los de arriba te pido la mayor brevedad posible el tema deuda del BID la idea es dejar completamente cerrado todo con el tema de la venta de los lotes te pregunto más que nada por lo que había planteado hace un tiempo bien a Downs el tema de lo que tienen que recibir los profesionales los honorarios no salía la palabra y también del tema del famoso terreno de la calecita digo que que nunca termina de saberse muy bien cuánto es el sobrante digamos que va a generar la venta de terrenos porque se ha planteado muchas veces vamos a hacer tal cosa tal otra con el excedente con lo que quede del resto y nunca queda muy claro cuánto es esa plata ese tema la idea es que quede cerrado ahora en estos meses si, si, si ese informe está no sé si ya entró me parece que ya entró en el consejo ese informe y si no debería estar entrando en este último tiempo estábamos esperando cerrar algunas cuestiones donde hay un sobrante hay algunas cuestiones que quedan por resolver y que me parece una decisión ya que debemos tomarla en conjunto si que se aborda con ese dinero sobrante pero hoy está todo clarito todo lo que tiene que ver con lo que ingresó con el sobrante de 16 millones de pesos es el monto aproximado es el monto aproximado que hay hoy de sobrante depositado en una cuenta específica y con algunos juicios que resolver por algunos montos que hay que ver si se adecúe a pagar esos juicios o si todavía porque todavía está en el término de poder seguir litigando y en base a eso después definir a ver qué se hace con ese dinero seguramente ese informe si no llegó presentado está por presentarse pero para nosotros es importantísimo cerrarlo porque nos vamos con el enorme placer de haber desendeudado definitivamente al municipio de Benavoto Agustín muchas gracias muchas gracias por la invitación vamos a la última pausa y volvemos crecemos para usted distribuidora Baudraco 40 años con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región en sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto 50 años creando redes de servicios ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste checo aquí ni a la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales periodismo y comunicación administración rural administración de pequeñas y medianas empresas carreras cortas y de rápida inserción laboral instituto superior Dante Alighieri educación de nivel superior inscribite ya www.institutodante.edu.a agrocréditos de asociación mutual de venado tuerto si el campo crece crecemos todos la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar ¿cómo prevenirla? lavate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe crecemos para usted ¡Hey! no gastes de más los mejores precios están en un solo lugar muy barato mayorista de alimentos bebidas y limpieza es lejos tu mejor opción comprobalo vos mismo buscanos en las redes sociales muy barato ahorrar es re fácil muy bien último bloque del programa por supuesto nunca hay tiempo para nada seguimos reemplazando a Mauro Camilato que está disfrutando de un merecido descanso eso dicen habrá que ver digo lo de merecido que está descansando no hay duda nosotros volveremos el próximo miércoles a las 22 aquí por Canal 8 nos reencontramos no voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer mi corazón no puede callar la verdad mi corazón vive y muere de amor y soledad no puede callar no puede callar no puede callar si no puede ... la respuesta nos recuerda